Hola, para Milderos Peruchos. Agárrense que aquí viene una bomba que está incendiando las redes. Natalia Otero, la inolvidable, payasita, de Parchís, ha tomado las redes sociales por asalto para desmentir categóricamente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Julián Zucchi, y eso no es todo. Prepara tus palomitas, porque hay mucho más que contar. Rodrigo González, conocido como Peluchín, sacudió la farándula peruana al afirmar que Natalia Otero le habría confesado que su primera vez fue con el guapo Julián Zucchi, el ex de Yidda Eslava, madre mía, qué escándalo. Ante la vorágine de rumores, Natalia Otero no se quedó de brazos cruzados. A través de sus redes sociales, la ex payasita dio su versión de los hechos, y vaya que lo hizo con estilo. Según Natalia, su relación con Julián es de toda la vida, desde que eran unos tiernos infantes jugando a la mamá y al papá. Pero, ¿quién fue realmente su primera vez? Atención, porque viene una revelación. Con una mezcla de humor y sarcasmo, Natalia dejó en claro que no solo desmiente los rumores sino que también sabe cómo manejarlos. Ironizó sobre la situación, afirmando que Julián Zucchi no es el protagonista de su historia amorosa, y se nota que lo hizo con mucho cariño. Pero eso no es todo. Natalia no solo salió al frente para defender su propia historia sino que también se puso del lado de Julián Zucchi, quien recientemente reveló los difíciles momentos que vivió en su relación con Jidda Eslava. Natalia mostró su apoyo incondicional y dejó clara su opinión sobre la situación, como era de esperar, la reacción de Natalia Otero generó un tsunami en las redes sociales. Las opiniones se dividieron, y la farándula peruana se encuentra en un estado de expectación, esperando los próximos capítulos de esta historia que promete más giros inesperados. Antes de sumergirnos en más detalles jugosos, quiero recordarles que si están disfrutando de este intrigante relato, denle like al video, suscríbanse para no perderse ninguna actualización del fascinante mundo de la farándula peruana y, por supuesto, déjenos sus comentarios, ¿qué piensan de esta polémica? Y así, queridos faranduleros peruchos, llegamos al final de esta montaña rusa de emociones. Natalia Otero ha hablado, ha desmentido y ha dejado claro que en el juego de los rumores, ella sabe cómo manejar la pelota. Una historia que comenzó con chismes ahora nos deja reflexiones sobre la verdad, la amistad y la lealtad en la farándula, hasta la próxima, faranduleros, y prepárense porque esto solo acaba de comenzar. Natalia Otero, la payasita de Parchís, se encuentra en el centro de un chisme sin fin. Rodrigo González, con su lengua afilada, dijo que su primera vez con Julián se daba. Ay, 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 Natalia desmiente con pasión, Julián su que en su corazón. Es solo un amigo desde la infancia, en el juego del amor no hay desconfianza. Ay, 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 Natalia desmiente con pasión, Julián su que en su corazón. Es solo un amigo desde la infancia, en el juego del amor no hay desconfianza. Ay, 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 Natalia desmiente con pasión, Julián su que en su corazón. Es solo un amigo desde la infancia, en el juego del amor no hay desconfianza. Ay, 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 Natalia desmiente con pasión, Julián su que en su corazón. Es solo un amigo desde la infancia, en el juego del amor no hay desconfianza. Ay, 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 Natalia desmiente con pasión, Julián su que en su corazón. Ay, Natalia desmiente con pasión, Julián su que en su corazón.